Cuando te vi, mis ojos volvieron a brillar Tu linda carita, me hizo suspirar Mi niña linda, a tu lado quiero estar Decirte mil cosas, yo te quiero enamorar Me gustas tanto, que ya no aguanto más Me enamoras, tu forma de caminar Mi niña hermosa, te quiero conquistar Me enamoras, tu forma de caminar Con amor, para ti Tus lindos ojos, me robaron el corazón Esto que siento, seguro que es amor Me enamoraste, con tan solo sonreír Mi linda princesa, ojalá me de su sí Solo contigo, sería muy feliz Mira este tonto, que se muere por ti Solo contigo, sería muy feliz Mira este tonto, que se muere por ti 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 Mira este tonto, que se muere por ti